Shakira, Mujer del Año Cuando me sentí más perdida, la música me puso de regreso. Shakira fue premiada como la Mujer del Año. La colombiana lució espectacular en los billboards y se llevó uno de los reconocimientos más importantes para cualquier artista. Con un vestido elegante y espectacular, Shakira recibió tan esperado título después de una difícil separación. No hay duda de que todo esfuerzo siempre recibe su recompensa y para ella es un logro más que esperado. A diferencia de meses atrás, la colombiana refleja control, fuerza y empoderamiento. Las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Esa fue una de tantas frases en el discurso de Shakira. Los espectadores recibieron y festejaron con gusto el reconocimiento recibido por la colombiana. Sobre todo al compartir su logro con todas las mujeres que la apoyaron en todo momento. Después de abandonar Barcelona, la suerte le sonríe a la cantante. Le cayó muy bien cambiar de aires, con tan solo observar su semblante, con tan poco tiempo viviendo ahora en los Estados Unidos. Shakira agradeció a las mujeres por su apoyo, ya que se atrevió a decir lo que muchos esperaban se guardara en silencio. Sintiéndose libre, la cantante compartió este premio con todos sus fans. Por igual, los internautas disfrutaron del reconocimiento entregado a Shakira. Todas las mujeres latinoamericanas se sintieron reflejadas gracias al trabajo realizado por la cantante. El encargado de hacer entrega del premio fue el cantante Maluma, quien elogió a su compatriota destacando la resiliencia que ha tenido en el último año. Tengo el honor de celebrar a la más grande. No solo la admiro, sino que también la puedo considerar mi parcera. Hoy soy testigo de que Shakira escribe sus canciones desde el corazón y este año supo convertir la adversidad en arte. Después del proceso de separación y la lucha por la custodia de sus hijos, Shakira logró superarlo y hoy día representa a las mujeres de Latinoamérica. Dijo Shakira, las lecciones más importantes que he recibido las he aprendido de otras mujeres. Si pudieran hablar de frente con Shakira, ¿qué le dirías? Este premio sin duda se lo concedieron por su música y por los problemas que ha tenido que superar. Su vida es como un libro abierto. Desde aquí le mandamos una felicitación por este reconocimiento, por su participación en los Premios Billboard a la Mujer Latina del Año. ¡Gracias!